Esta película que vas a hacer es maravillosa. Aquí está la bandera idolatrada, la enseña que del grano nos legó. Cuando triste la patria esclavizada, con valor sus vínculos rompió. ¿No tenemos a nuestro prócer de la diversidad? El ícono que nos falta. Tenemos al padre de la patria. ¿Quién es? San Martín. Tenemos a la madre de la patria. Madre de la patria tenemos. Es María Remedios del Valle. No tenemos a la trans de la patria. Después de haber cruzado el continente, exclamando a su falso libertad. Libertad, libertad.